¡Muy buenos días para todos y todas! Un placer que pueda comenzar mi trabajo de hoy con la participación de esta jornada. Quisiera agradecer al señor Gustavo por organizar este seminario, esta jornada. La ocasión que me permite encontrar a muchos amigos, a caras muy conocidas. No solamente los amigos argentinos, sino vienen de otros países de América Latina. Y es la ocasión que puedo encontrar a mis amigos que hace bastante tiempo que no nos encontramos. Y muchísimas gracias a la presencia de todos ustedes, a los embajadores. China, como miembro, digamos que el Banco Central, el Banco Poblare China, ingresé al Banco BIT en el año 2009. Desde aquel momento, el Banco Chino mantiene una excelente relación cooperativa y fluida con este banco. Y bien, otorgado mucho financiamiento al proyecto de construcción de esta región. Así que quisiera, en primer lugar, valorar la cooperación, la relación cooperativa entre nuestro banco y el Banco BIT, al mismo tiempo, al mismo tiempo, con el Tintal. Yo quisiera aprovechar un poco tiempo y espacio de ustedes para hacer una presentación general sobre, digamos, no solamente una relación actual, ¿no?, de China entre América Latina, sino unas perspectivas, unas observaciones mías, ¿no?, con un intento de que pueda instruirles sus reflexiones, ¿no?, de la relación entre China y América Latina. Pero antes de empezar, quisiera hablar un poco de la situación económica de China actual. Yo creo que le interesa también mucho, al mismo tiempo, que pueda ayudar a nosotros a pensar en el futuro de la relación entre China y toda América Latina. El crecimiento económico de China en los primeros tres trimestres de este año fue de 6,9%, lo que refleja, por cierto, algún grado de la desaceleración, resultado tanto de la debilidad económica y comercial global como de la regulación activa de la parte china. Es como correr un maratón. Es difícil mantener permanentemente una alta velocidad. Por sí, es necesario tener la resistencia y la tenacidad. La economía china necesita alcanzar un desarrollo sostenible y a la vez un cambio de alta velocidad a la mediana y alta para resolver los problemas estructurales acumulados durante los últimos 30 años del crecimiento vertiginoso. Por otra parte, siento China la segunda economía del mundo con una escala de más de 10 billones de dólar. Ahora, cada punto porcentual del crecimiento de la economía china equivale al 1,5% de hace 5 años y al 2,6% de hace 10 años. En este sentido, lograr un crecimiento de 6,9% no ha sido fácil. De todas formas, el desempeño económico de China ha sido excepcional entre las principales economías del mundo. A pesar de las diversas dificultades, los principales índices económicos de China son favorables, no solo por mantener un crecimiento de mediana a alta velocidad, sino que también se elevan gradualmente a un nivel mediano a alto. En la actualidad, el sector de servicios representa casi la mirada del producto interno total de China. La contribución del consumo al crecimiento económico alcanzó al 60%. El crecimiento de la industria de alta tecnología subió al 10%. Con la emergencia de las industrias informática, cultural, innovadora y verde, convertida como nuevos puntos de crecimiento económico y la creación de más de 10.000 nuevas entidades del mercado. Cifras y hechos que demuestran el proceso de la optimización acelerada de la estructura económica de China y la formación de nuevos impulsos de crecimiento. Los cambios arriba mencionados han producido un impacto positivo tanto en la propia China como en la economía mundial. Este año, la contribución de China al crecimiento económico mundial será de aproximadamente un 30%. El valor de la importación de commodities se produjo por la caída del precio del mercado internacional. Sin embargo, la cantidad de la importación sigue creciendo. Por ejemplo, el volumen importado del petróleo en los primeros tres meses creció en un 8,8% y el de la soja aumentó en un 13,1%. Además, China está compartiéndose en una importante fuente de inversión del mundo. De enero a septiembre de este año, la inversión directa no financiera acumulada que China ha realizado en el exterior llega a alrededor de 87.300 millones de dólares. Un aumento del 16,5%. Hace poco, se celebró la quinta sección plenaria del 18º Comité Central del Partido Unista de China, ocasión en que se debadió y elaboró una propuesta del 13º Plan Quinquenal para guiar el desarrollo socioeconómico de China en el próximo lutro, para garantizar el cumplimiento de la materialización de una sociedad modestamente acomodada entre China en 2020, mediante los cinco conceptos en torno al desarrollo innovador, coordinado, verde, abierto y compartido. Sería una expectativa razonable de que la economía de China mantenga un crecimiento de mediana a alta velocidad en los próximos cinco años. Persistiremos en la apertura y el desarrollo, adaptándonos a la tendencia de la integración profunda entre la economía china y la mundial, aplicando la estrategia de apertura de beneficio mutuo y ganar, ganar y mejorando el nivel de cooperación económica con el resto de oro, lo que ofrecerá nuevas oportunidades a la estabilidad y el crecimiento sustentable del mundo, incluyendo América Latina. Señoras y señores, durante los últimos diez años, las relaciones económicas sino latinoamericanas han obtenido progresos sustanciales. China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina y la tercera mayor fuente de inversión, mientras que América Latina apunta a ser uno de los principales destinos de las empresas chinas. La cooperación sustancial sino latinoamericano en los diversos terrenos, tales como los relacionados a la vida cotidiana, la energía, la infraestructura, la telecomunicación, el aeroespacial, la ciencia y la tecnología, está en su constante expansión y profundización. La cooperación sino latinoamericana en materia de comercio, finanzas e inversión presenta un esquema de apoyo mutuo, interacción positiva y desarrollo equilibrado. La actual recuperación económica mundial ha sido lenta y la economía tanto de China como de América Latina enfrenta una presión a la baja y los restos crecientes. Sin embargo, las relaciones económicas piraterales cuentan con una base sólida, la gran potencialidad y las buenas perspectivas, las cuales servirían para avanzar contra la corriente y obtener un mayor desarrollo. Tengo plena confianza en ello y quisiera compartir las siguientes ideas con ustedes. En primer lugar, es probar de manera profunda las ventajas comparativas para crear nuevos puntos de crecimiento en la cooperación económica y comercial sino latinoamericana. Se estima que en los próximos cinco años China importaría bienes por un valor de más de 10 millones de dólares y el monto de la inversión en el exterior sería de más de 500 mil millones de dólares. Estamos dispuestos a mejorar los mecanismos sobre la construcción de la zona franga y la protección de la inversión, promoviendo la facilización del comercio y discutiendo las modalidades de promover el comercio de servicios. Al mismo tiempo, alentamos el intercambio comercial de los productos de alto valor agregado de América Latina y los de las industrias emergentes de China. Apoyamos la ampliación de la inversión mutua entre las dos partes en los sectores del petróleo y gas, la agricultura, la minería, la telecomunicación, la industria manufacturera, el aeroespacial y la nueva energía, con objeto de profundizar las avianzas estratégicas empresariales. Promovemos activamente la cooperación financiera hacia la profundidad en el ámbito crediticio y monetario, a fin de contribuir a la cooperación en la economía real. En segundo lugar, promovir la vinculación industrial para explorar nuevos cambios de cooperación entre las economías emergentes. Actualmente, América Latina, representante de las economías emergentes, está promoviendo la reindustrialización y la interconexión constantemente, con la finalidad de saltar el cuello de bodega de desarrollo. Por eso, se han presentado crecientes demandas de inversión en los sectores industriales y de infraestructura. China, dotada de un sistema industrial integral y una fuerte capacidad de fabricación de equipos, está promoviendo ahora la construcción de la franja económica de la ruta de la seda de la nueva era y la ruta marítima de la seda del siglo XXI, y la estrategia de la cooperación internacional en capacidad productiva. Se establecieron fondos de inversión en capacidad productiva y préstamos especiales destinados a la infraestructura, entre otras plataformas de financiación especialmente diseñadas para América Latina. La cooperación sino-américa latina en las áreas industriales y de equipos va acorde con las necesidades de ambas partes. Sería indispensable fortalecer el acoplamiento de las políticas industriales y la cooperación en cuanto a las cadenas industriales, promover la construcción de los proyectos como el ferrocarril interoceánico y el túnel interoceánico, entre otros, para lograr la asignación óptima de los recursos, la tecnología, la capital y los equipos, y promover la transformación y modernización de las relaciones económicas y comerciales piraterales. En tercer lugar, fortalecer la coordinación y la interacción para aportar nuevas ideas a la cooperación económica global y la cooperación regional, tanto China como América Latina, abocan por la construcción de un orden económico internacional caracterizado por la igualdad, la equidad y la cooperación de las ganancias compartidas. Ambas partes deben aprovechar los mecanismos como el Grupo 20, el BRICS, para estrechar la coordinación de las políticas e incrementar la voz y el peso de los países emergentes en la cooperación económica y financiera mundial. Estamos dispuestos a explorar y profundizar la cooperación con las organizaciones regionales, tales como la CELAC, el MERCOSUR, el UNASUR, la Alianza del Pacífico, para inyectar energía positiva a la integración de América Latina y la cooperación Asia-Pacífico. Tenemos una actitud práctica y abierta sobre la ejecución conjunta de los proyectos por parte de China, América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo, aprovechando sus respectivas ventajas. Por último, me gustaría rendir homenaje de nuevo al BID y el YENTAL. Desde el ingreso de China al BID en 2009, ambas partes han realizado los intercambios y la cooperación bajo las diversas modalidades. Siendo esta institución financiera un importante canal para la profundización de la cooperación comercial, empresarial y de inversión. Estamos dispuestos a seguir manteniendo una estrecha comunicación con las instituciones financieras, think tanks, medios de comunicación, universidades de la región, con el BID incluido, con el fin de unir las ideas y fuerzas de más personas y promover conjuntamente nuestros avances de la relación sino-americanas. Y al mismo tiempo, quisiera aprovechar la ocasión para informar a ustedes de nuevo que en China viene establecido un foro de think tanks entre China y toda América Latina, un foro que viene celebrado en dos ocasiones en Pekín. Y normalmente se celebra cada dos años. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para dirigir una invitación, pero sin compromiso, que puedan conocer y participar en este foro. Sea tan importante que conocer las ideas, las opiniones, observaciones de think tanks. Quisiéramos escuchar las observaciones, opiniones de ustedes sobre el desarrollo de las relaciones entre China y toda América Latina con los países respectivos y al mismo tiempo con su conjunto. Gracias.